Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, ya es oficial porque el Villarreal no va a denunciar al Real Madrid, pero Baena va a denunciar a Valverde ante la policía, o ya la ha hecho directamente por lo de su puñetazo con el jugador uruguayo. Pero veremos qué pasa, porque hay gente que no sé, no tiene idea o lo que sea, pero hay gente que dice que no va a pasar nada, que es una multa y ya está, hay gente que va a decir o que dice que va a ser una sanción gorda deportiva, no sé, eso yo sinceramente no lo sé por ahora, cuando me enteré de más información con este tema en respecto, pues sí que lo comunicaré por este canal, eso es por supuesto, pero mientras tanto tampoco se sabe mucho más, ¿no? Igualmente me hace mucha gracia esa gente que está pidiendo sanción gorda a Valverde y luego que en el caso de Negrera no pide ninguna sanción porque no se está demostrando nada, ¿no? Lo cual esa gente me parece bastante, bueno, hipócrita, directamente bastante hipócrita. Pero bueno, repito, cuando pase algo nuevo con Valverde, a pesar de esta denuncia oficial, lo subiré por el canal, así que recordad dejar like y suscribiros dándole a la campanita para que lleguen las notificaciones, porque si no, no llegan.